Hola, lebreles, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos de vuelta en Minecraft, en nuestra aventura de horror, en teoría, la pesadilla de Levi. Bien, nos habíamos quedado aquí... ...que habíamos encontrado un papel en el cofre de Harold Smith, ¿eh? El cacho perro, que decía que se había puesto a excavar para salir, que tenía una pintura para taparlo... Entonces, bueno, vamos a ver... Ya no me acuerdo lo que había aquí. Bueno, en esta obviamente no habrá nada. Entonces, a ver... Tiene que haber algo por aquí, seguro, macho. ¡Toma! Lo he encontrado, bueno. Ya saldré por aquí primero, voy a explorar. Vamos a ver esto. Es que por aquí, ya sé que por ahí hay una salida. No me acuerdo si me metí por aquí, a ver si hay que leer alguna nota más. El laboratorio de Oba Insecties, en el otro lado que ponía. Y en zombies por todas partes, macho. La oficina del alcalde, vamos a la oficina del alcalde. Ah, la alarma de emergencia y las llamadas de... Para levantarse. Aquí es donde duerme el tío, macho. Ahora apretaré ahí a ver qué pasa. Lee la nota 17, vamos a leerla. Qué bien, por una vez he acertado. El orden. A ver, recoges un libro con el título, el diario del alcalde Quirk Hecking. Dice así, 16 de septiembre del 2026. La exclusa de aire parece estar funcionando bien. Solo podemos esperar que prevenga el contagio de entrar aquí. Debería mantenernos a salvo de cualquier zombie de la bahía. Toma, espero que nos mudemos pasado un tiempo. 17 de septiembre. Oba me ha dado algunos buenos modelos para futuros cuartos y oficinas. Sospecho que el aislamiento y el aburrimiento pasará factura a nuestro pueblo. Efectivamente, tío. Tenemos que mantener a todos ocupados. Y se centró en la construcción de nuestro hogar temporal. Para mantenernos ocupados, pues venga, construcción. 18 de septiembre. Estamos haciendo un buen progreso con más de la mitad de nuestro pueblo en la construcción de la cocina. Y la instalación de cultivos hidropónicos. ¡Hidropónico! Bueno, es una buena vista para ver. También he hecho un calendario para mantener las cosas más organizadas. Hasta el momento las cosas van bien. Todo el mundo es un poco nostálgico. Pero eso es de esperar. El 11 de octubre. Puedo ver que Oba ha hecho algunos progresos con respecto a la vacuna. Espero que pueda encontrar una cura rápida. La gente está empezando a inquietarse. No pasará mucho tiempo antes de que alguien se vuelva loco. Joder, macho. 28 de octubre. Se está haciendo cada vez más difícil mantener a la gente bajo control. El 5 de noviembre nadie podía encontrar esta noche a Harold. Esto no es un lugar muy grande y hemos buscado por todas partes. ¿Dónde cojones estás? 6 de noviembre. Noticias horribles, horribles. Un punto ha aparecido dentro del refugio. Chan, chan, chan. El pánico y la incredulidad se respiran en el aire. ¿Cómo sucede esto? ¿Está relacionado con Harold? Oh, Dios mío. 8 de noviembre. La enfermedad está matando los cultivos. Nos estamos quedando sin comida. No sé qué hacer. Estoy sin opciones. 15 de noviembre del 2026. Oba está muerto. Toda esperanza está perdida. La madre que lo parió. Libros, huesos. No hay aquí ni nada más que hacer. Dios mío. A ver. Es como el despertador vuestro de por las mañanas, eh. A que jode. Venga, lo voy a quitar. Vamos a ver. Vamos al otro despachito. Perdón. Y a ver. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Hostia. Hostia, los zombies aquí. La madre que los parió, macho. Zombies infectados. ¿Qué pasa, muchachada? Bueno, vamos a ver. Forma de zombi. Cinco o diez días después de la muerte, los cuerpos de los infectados se vuelven zombis. Los zombis retienen características del cuerpo inicial. Bueno, sería así la traducción más o menos. Origen. Los puntetes han sido radiados de un epicentro. El origen está estimado a 1900 metros de aquí. El puntete es negros. Contienen una rama de una bacteria virulenta. Bueno, la primera apariencia fue en Parseid en el 6 de septiembre del 2026. Síntomas. Primer día, diarrea, fiebre, vomitinas. Segundo día, kidney es fallos en el riñón y en el hígado. Y caria de carrest es fallo cardíaco. Joder, me están poniendo los zombies a tope. Es resistente a la alta presión, a la temperatura muy fría, a la temperatura muy caliente, a blood force, no sé lo que es, a sustancias acídicos y antibióticos. Joder, macho. Hostia, aquí hay un botón, tío. Si le doy seguro que se abre esto, macho, y tengo que luchar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la nota 18. Se acerca el final de esto. Creo que este va a ser el último capítulo. Espero que sea el último capítulo, que quiero seguir con más cositas. Nota 18, nota 18. Oh my god, coges un libro con el título diario del señor Obak Nasektis. Toma, acá tus flores, aquí, otro mapa. Voy a coger el mapa este, a ver qué pasa. ¿Qué tiene? Perdón. Bueno. ¿Y el otro en qué se diferencia? A ver. ¿Tarara? ¿Mapa 2? Mapa 6. El que vale, parece ser que es el mapa 2. Perdón, el mapa este. A ver. El 16 de septiembre. La exclusa de aire parece estar funcionando bien. No hay signos de la enfermedad todavía. Todos los que han llegado hasta aquí parecen estar sanos. Pero que... ¿Qué le pasó a Enrique? Él no se presentó. El 17 de septiembre. Este lugar es simplemente un agujero en el suelo. Debemos comenzar la construcción del laboratorio de cultivo hidropónico. No durará mucho tiempo sin comida. Voy a dar látigo. ¿Voy a dar látigo? Vamos, que le va a dar vida a la lista de prioridades para la construcción. El 20 de septiembre. Su oficina laboratorio se ha completado. Joder macho, esto es larguísimo. Te iba a hacer un resumen porque es que si no... A ver. El 22 de septiembre. La enfermedad resistente a una variedad de condiciones. El 25 de septiembre. Los cadáveres se han convertido en zombies. Después de 10-12 días. Los que se infectaron y murieron. Renacen como no muertos. Ni vivo ni muerto. Muy bien. El 30 de septiembre. Después de ser baluncio en particular. Notado que se han conservado muchas de las características faciales del huésped. En este caso, Charles Chakwick, pero sin alimentos. El cuerpo continúa descomponiéndose y se queda a pedazos. Estas pobres criaturas tienen alma. Qué lastima, macho. 15 de octubre. Tiene encontrado una vacuna. 20 de octubre. Perdón. Joder. Usando el sistema de gilencia de la mina. He determinado que las manchas tienen mayor concentración hacia el lago. Esto podría sugerir que el origen fuese allí o por los alrededores. Ha trazado las coordenadas. Tal vez si pudiéramos llegar a la fuente podríamos detenerlo. El 5 de noviembre no encuentran a Harold. El 6 de noviembre un punto ha brotado en el interior del complejo. 7 de noviembre. Harold sigue desaparecido. 10 de noviembre. Más puntos. Las personas empiezan a enfermar. 15 de noviembre. La mayoría de las personas están muertas. Están empezando a sentir síntomas de la enfermedad. He fallado a todos. Y mi hijo no lo he visto en años. Espero que él haya encontrado una manera de sobrevivir. Si yo tuviera más tiempo. Me cago en la puta, macho. Me cago en la puta. ¿Qué vamos a hacer? Voy a acabar con el sufrimiento de estas personas. A ver si pulsando aquí se abre esto. Coño. Hostia. No, esto no. Pero se abre esto, tío. A ver, otra vez. Desde aquí. ¿Puedo? No llego. A ver. No vale para absolutamente nada, ¿no? Parece ser que no. Bueno, vámonos. Hay que llegar a... Joder. Coño. Se me cierra otra vez. Vamos a salir por donde hizo el agujero... El mamonaco este. Uy, que estoy fatal, ¿eh? Madre mía de mi vida. Además es de día. Mira qué bien. Ay, 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 ay. Toma, un cofre. Oro. Hostia, hostia. Me cago en tu puta madre. Qué susto me has dado, tío. ¿Dónde ha salido ese? ¡Ah! Hostia, es que... ¡Ah! Aparecen aquí. Joder, esto debe estar lleno a lo mejor de... De respawns. Oye, qué susto me han dado a los dos, ¿eh? Madre santa de Dios. Madre santa de Dios. Bueno. Aquí estamos, mira. Este cofre me lo había dejado. Así que me lo llevo. Bueno, vamos a ver dónde cojones vamos. Hacia... Bueno, es hacia el otro lado. Exactamente hacia abajo. Vale. A ver, que no puedo romper bloques. He de subir. Aquí podéis comprobar que mis dotes... De salto son... Buenas, buenas. Buenas, buenas. Joder, tío. No tenía que haberme tirado de ahí. Me cago en la puta. Ahora, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? No puedo subir, ¿o qué? Mucho. Desde ahí no puedo. Desde algún lugar podré, ¿no? Mira que he hecho a volar, ¿eh? Mira que he hecho a volar y me da igual lo que penséis. Míralo, tío. No puedo subir. Me cago en su puta madre este cabrón. Claro, he hecho el mapa. No me tenía que haber tirado desde ahí. Pero bueno, como soy un tontaco... Pues me he tirado. Quiero seguir. Mira. Sé que no se pueden romper bloques, pero... Me he tirado como una perraca. Y no lo debería haber hecho. Sigamos por aquí. Madre mía, como llevo la garganta. Tengo unas toses chungas, chungas. Vamos a ver, vamos a ver. Debería seguir por aquí, si no me equivoco. Efectivamente, por aquí. Hacia la mayor concentración de... Hostia. De puntos negros. Vamos a ver... ¿Cómo acabará esto, coño? Uy, que me caigo. Tengo curiosidad, ¿eh? No os voy a decir que no. Acelerar el lago. Corre. Aquí sí que podría haber puesto el tío alguna señal o algo, porque... Ahora mismo no tengo ni puta idea de dónde voy. O sea, lo que viene siendo que me puedo perder bastante fácil. Por aquí no puedo subir, joder. Voy a tener que dar la vuelta a esto, macho. Vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Y... Vale. Ah, muy bien. Barquita. Con lo que me gustan a mí las barcas. Vale, ¿y a dónde tengo que ir con la barca, macho? ¿Hacia la isla esa o hacia dónde? Es que me podría haber marcado... Yo que sé. Lo podría haber marcado mejor. Vaya. Anda, mira. Ahí hay otra barca. A ver si no... Se me rompe. La hija de puta. Bueno, voy a aprovechar para volver a... Lo di... Di las gracias en el vídeo de ayer, pero... Bueno. Van aumentando los suscriptores día a día, que... Joder. Qué pasote, macho. Sois una caña. Vosotros sí que sois una caña. Me mola, me mola. No sabéis cuánto anima a ver que... Suscribís, comentáis y... Todo eso. Yo sé que hay gente que tiene más suscriptores y tal. Pero bueno, que... Yo me quedaba como estaba. Ya soy satisfecho. Estoy satisfechísimo. Satisfe... Satisfacidisísimo. Satisfacidisísimo. Bueno, a ver dónde cojones vamos. Porque es que no tengo ni puta idea. Aquí hay un montón de puntacos de esos, pero... A ver. Es que es la isla esta, ¿no? A ver. Vamos a... Uy. Vamos a investigar aquí. Que no se me rompa, por favor. No te rompas, ¿eh? Perra. Si no, seguiré hacia abajo del mapa. A ver qué pasa. No, aquí no es. Porque aquí no hay nada. No tiene pinta. Así que sigamos. Sigamos con el rollo. Uh, quieto. Oh, tranquilo. Tranquilo. Allí sigue habiendo puntacos de estos. Así que a ver. Sí, sí. El mapa me marca hacia ahí. Hacia aquí. Hostia, allí, 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 allí. Ya lo he visto, ya lo he visto. A ver, mira. Lo he visto, lo he visto. No. Hostia, es que está todo congelado, macho. No voy a poder llegar al embarcadero porque está congelado todo. Bueno. Pues me bajo de aquí. Venga, vamos. No sé si esto lo tenía preparado el tío. Me voy a poner la espada. Y... Vamos a ver. Os dije que había 20 notas, me parece. Hemos leído ya el 18, así que esto debe de estar ya calentito. ¿Qué cojones es esto, tío? Hostia. A ver. Poción de daño, debilidad, debilidad, calabazas. Uf. Sí, pues como me tengo que poner a hacer yo pociones, voy apañado, ¿sabes? A ver, me voy a dejar aquí mierda. ¿Qué dejo de mierda? Mira, la piedra. La dejo. El polvo de hueso lo dejo, ya no lo voy a necesitar. Pico tengo uno de diamante, así que este lo dejo. La azada también la dejo. Este pico también lo voy a dejar. El mapa este ya no me va a hacer falta. Tablas de madera yo creo que tampoco. Esto no se puede stackear. Así que me lo voy a comer. Voy a dejar la mano del zombie también. Madre mía. Está la cosa muy mala hoy, eh. Aprovecho también y dejo el cuenquito. Cuenco, cuenco. Dejo esto a las espadas, me las llevo todas. Y el pescaete también. A ver, debilidad, daño instantáneo, veneno, lentitud, debilidad, veneno. Poción de daño, poción de veneno, poción de debilidad, lentitud. Joder, macho. Me las voy a llevar todas, por si acaso. Pero no me gustan nada estas pociones, no me gustan nada. ¿Qué hará esto, tío? Vamos a ver qué hay aquí. Porcomatic 2000. Porcomatic 2000. Pon. Eso es que me dan comida, seguro, ¿no? Sí. Carne de gorrino. Fileta, además, me la da ya cocinada, ¿o qué? Ojo, ¿eh? ¿Y este qué hará? ¡Uy, quieto! Que esto le inunda, macho, ¿no? A ver. No, 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 no. Esto sirve como para subir, ¿no? No entiendo esto. A ver, bueno, voy a cerrar de momento. A ver si hay más comida del Porcomatic, ¿no? Solo una, me cago en la puta, vaya mierda de Porcomatic, joder. Me llevo estas cuatro. 64 antorchas, tío. A ver, vamos a seguir por aquí. Experimento 33. 34, el calamar. Aquí, cerdacos, a ver. ¡Hostia! ¿Qué pasa, cerditos? Uno o dos segundos hasta que mueren. La captura del alma negativa. ¡Hostia! No hay más cerdos, ¿no? ¡Qué pena! A ver. El calamar. Uno de minutos hasta que muere. La captura del alma negativa. Ovejas. Coño. A ver, toma. Dos o tres segundos hasta que mueran y la captura del alma negativa también. Humanos. De cinco a sesenta minutos hasta que mueren y la captura del alma positiva. Hostia, mira, eso está iluminado. ¿Lo veis? Aquí está todo apagado y ahí está iluminado. Hostia. Captura el alma, tío. Me cago en la puta de oros. Venga, no me jodas que vamos a tener que ir al Nether. Que veo ahí el portal. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Aquí puedo encantar. Lee la nota 19. Tu doble ha añadido de altrusis walrus. Es posible añadir el sexto cuadrante a la lista de tres, catorce, quince. ¡Su puta madre, macho! Pero qué rayada es esta, tío. Qué rayada es esta, macho. Me cago en la leche. A ver. Leamos, leamos. Catorce de abril del 2025. Por fin he terminado el dispositivo de captura del alma. Esto me permite saber si los sujetos de prueba liberan el alma inmediatamente después de su muerte. Voy a empezar a construir habitaciones de laboratorio para animales. Cinco de agosto del 25. Los laboratorios de cerdos y calamar están correctos. Al parecer no tienen alma. Si bien decepcionante, este hallazgo se corresponde con la sabiduría popular. Quiero realizar más experimentos con animales. Voy a empezar a construir el laboratorio de las ovejas. Dos de octubre. El laboratorio de ovejas finalizado. Parece que ellas tampoco poseen alma. Me temo que no tengo otra opción. Necesito seres humanos. Hostia. El laboratorio humano finalizado. Ahora tengo que atraer a los sujetos de prueba de Partsside. Dos hombres han respondido a un anuncio para trabajar en la construcción de un sendero de montaña. Después de sedarlos los he enfrentado a uno contra el otro. Al final ambos murieron. Las almas se han encontrado en los dos sujetos. Ahora que sé que el alma existe puedo empezar a averiguar dónde se encuentra. La madre que me parió. ¿Quién es este tío, macho? 27 de enero del 2026. Las investigaciones y las creencias populares indican que las almas viajan a una dimensión diferente. Cielo, infierno y el purgatorio. O bien algo totalmente diferente. ¿Es posible viajar a esa dimensión sin morir? Hostia. 10 de abril. Los libros antiguos parecen hablar de la posibilidad de entrar en otro mundo a través de una puerta fabricada por el hombre. 3 de mayo parece que no fui el primero de investigar esta idea. Hace miles de años los indígenas creían que una puerta de entrada se podría construir para cruzar hacia el mundo espiritual. Nunca fabricaron un portal que funcionase pero creo que necesita el material, las dimensiones y el encendido adecuado. Voy a empezar a construir una gran sala para comenzar a probar diferentes portales. 9 de julio. El laboratorio se ha completado. Voy a empezar a probar de inmediato. El 20 de julio del 2026 sin éxito hasta el momento y el 2 de agosto un zumbido se puede oír a través de mi intento de portal de arcilla. Parece que he encontrado el tamaño adecuado del portal. Ahora tengo que encontrar el material. El 10 de agosto dos de mis intentos, el de hierro y el de flint, parecen aumentar el zumbido. No creo que ninguno de ellos sea el correcto pero tal vez se compone de estos materiales. 2 de septiembre. Por supuesto flint y acero. El fuego es la llave. Cuando enciendo el portal de ladrillo con flint y acero sucedió algo sorprendente. Inusuales manchas de color negro estallaron fuera del marco. Parece que se han extendido a lo largo de mi casa. Esto es increíble. Estoy muy cerca. Todo lo que necesito es el material adecuado para completar el portal. O sea, las manchas negras son de este cabrón aquí experimentando. 3 de septiembre. Un portal de piedra arenis que tuvo el mismo efecto cuando se encienden con flint y acero. No puedo dormir. Estoy muy cerca. Encontrar las respuestas. 4 de septiembre. Oxidiana. Por fin he encontrado el material. El portal está completo. Por fin se desvelan los secretos de la vida y la muerte. Sí, cabrón. Pero has matado a mucha gente. Cuarta dimensión. No sé cuánto está aquí. Oxidiana. S.B. 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 No puedo encantar nada además. No tengo chicha suficiente. Me falta experiencia. No sé hacer pociones. Claro que no. Mira, aquí hay de todo, macho. Todo lo que había experimentado el tío. Ah, bueno. El hierro este. O sea, perdón. El oro este me lo llevo de puntuación. Bueno, que ya... Completo... Fallo completo. Fallos, fallos, fallos. Fallos. Joder, no será porque no lo intentó, eh. La madre que lo parió, macho. Y aquí... Acertó. Bueno, pues nada. Vamos al puto nether a ver qué pasa. ¡Wow! No he dormido ni nada. O sea, que si me matan, esto puede ser maravilloso. Bueno, soy en ghast ya. ¡Hostia! Venga, no me jodas, tío. Y no me he traído Flint ni otro, tío. Pues nada, me he quedado encerrado aquí con dos cojones, macho. A ver, lee la nota 20. Pasa lo que pasa, me voy a quedar encerrado aquí. ¿Qué pasó? El portal se ha ido. Coño, ¿estoy vivo? ¿Qué son esos ruidos? Y el calor. Esto es insoportable. ¿Qué he hecho? Ayúdame. No debería haber escuchado a tu padre. Como el único hijo de... De... De Serova Insectis. Debe haber escuchado sus preocupaciones acerca de mi ciega ambición. He avergonzado mi apellido. Por favor. Perdóname, padre. Por favor. Perdóname. Levi Insectis. ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado aquí? Dios mío. Dios mío. Levi Insectis. Bienvenido al infierno. Hostia. Qué chungo, ¿no? A ver. Felicidades. Has completado el mapa. Como Levi Insectis has experimentado tu muerte. Coño. Has viajado a través de la carnicería que resultó de... De tu... Reckless Deeds. Así de tu... No sé qué. De tu curiosidad que finalmente se fue satisfecha. Joder. Tengo un inglés cojonudo, ¿eh? Chavales. Sí, señor. Gracias por jugar. El feedback es tal. ¿Cuántos lingotes cogiste? Bueno, pues he cogido en total... Vamos a ver. Contando que me mataron. Lo perdí. Trece, ¿no? Creo que los perdí, ¿no? No me acuerdo. Bueno, y si no, solo trece. Y no sé ni cuántos había ya. Bueno, pues aquí estamos muertos. Puto infierno. Pues al final parece ser que yo mismo fui el que provocó toda esta puta mierda. ¿Eh? Y ahora estoy... Muerto. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo, que no sé lo que será ni lo que subiré. ¿Qué nos deparará el siguiente vídeo? Lo veremos. Venga. ¡Hasta luego, lebrele!